en la liga profesional. Gimnasia se suma a la lepra y también al cruzado, que siguen por ahora imparables en la zona B. Bueno, lo decíamos, el dólar sigue subiendo, aquel que tiene un pesito no sabe muy bien en qué invertirlo. Y hay algunos que ya encontraron una manera. Claro, ¿qué hago? ¿Compro mercadería, lo invierto, lo pongo en plazo fijo o directamente me voy a un vehículo? Móvil en vivo. Cinco minutos pasaron de las 13. Marcela Navarro, ¿cómo te va? Buen mediodía. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Sí, estábamos preguntando qué hace la gente con los ahorros, los que pueden ahorrar y los que tienen un ahorro importante. O qué hacen si invierten en un auto nuevo o en un auto usado. Lo que sí sabemos es que la información dada en las últimas horas por la Cámara del Automotor en la Argentina habla que ha aumentado el incremento, ha aumentado la gente que compra autos usados principalmente si comparamos julio de este año con julio del año pasado el 5,65%. Y viene creciendo todo el año, así que todos se lo vamos a preguntar a Maximiliano Nieto, bueno, que es vendedor y de esto sabe mucho. ¿Qué tal, Maximiliano? Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué ha pasado con el mercado del usado en Mendoza? Entendemos que la gente está buscando también en medio de esta incertidumbre que tenemos hoy resguardarse en algo. Hoy el usado es un valor importante para resguardarse y asimismo también disfrutarlo en el medio. ¿Pero cuánto han aumentado, por ejemplo, en un año los vehículos usados? En un año los vehículos dependemos lógicamente de un mercado en el que vamos evolucionando a son de la inflación, así que dependemos mucho de ese movimiento. Porque se habla del 100%, de la cámara y del automotor hablan del 100%. Seguro, hemos tenido una inflación cercana a eso, el vehículo va acompañando y por eso hoy es un resguardo para poder tener los ahorros en un vehículo. ¿Y en el día a día cómo notan este crecimiento de ventas de usados? La realidad es que ha aumentado muchísimo, entendemos que hay más de un 15% que ha aumentado desde un mes a otro, desde junio a julio. Y la realidad es que la gente busca cada vez más resguardarse en esto y buscar la confianza que le damos nosotros como concesionario oficial y dar una atención distinta. ¿Y al momento de la opción, por ejemplo, cuáles son los autos de los que tienen acá los más vendidos? Cronos es uno de los más vendidos. Claro, que es el que tenemos acá atrás. Exactamente, tenemos fabricación nacional y por ende, lógicamente, seguimos apuntando a no solo en el cero kilómetro, sino que en el usado la gente acompaña. Por ejemplo, si la gente quiere comprar un auto así, ¿de qué año es este y cuánto sale? Este vehículo es un 2023, es una versión deportiva por cómo está, así es como viene de fábrica y está alrededor de los 7 millones de pesos. ¿Otro de los autos usados que más se vendan en Mendoza? Tenemos una gama a veces un poco más chica, que es el que podemos ver atrás, que es el Renault Kuit. En ese vehículo está alrededor de los 4 millones, puesto en calle y ahí tenemos bastantes gamas similares, que son los más vendidos que tenemos. Marcela. Por ejemplo, lo mínimo que se pueda gastar la gente para comprar un auto usado, ¿cuánto es? ¿Algo más o menos económico y lindo? La realidad es que hoy alrededor de los 3 millones sería un valor lógico para gastarse y no tener problemas después mecánicos o tener que estar teniendo retornos o problemas cada vez más importantes con un vehículo un poco más barato. A veces por economizar en un vehículo terminamos gastando mucho más. ¿Y la gente ahora qué pasa con el dólar, por ejemplo, con el cambio de los precios? ¿Imediatamente van a los vehículos usados? El dólar sí es algo muy influyente, lógicamente, no impacta directamente sobre el vehículo usado. Entendemos que hay una lógica de mercado que tenemos que acompañar, pero el dólar no nos influye en el usado directamente. Por ejemplo, ahora si viene la gente y pregunta un precio más allá de que el dólar a 600 es más o menos lo mismo, ¿se paga lo mismo que la semana pasada un vehículo? El vehículo va incrementándose a son de mercados y hay un tema de demanda también y la disponibilidad a veces de vehículos nos hace que tengamos siempre el mismo valor, pero lo que no tenemos a veces es disponibilidad. Pero el vehículo siempre va manteniendo un valor dentro de cada mes. Vamos a ir para acá, vamos a cerrar con esto. Esto es, mira, Rulo, te lo voy a mostrar y se lo voy a mostrar en casa. Esto es ilusión nada más, fantasía, porque recién estábamos viendo esta camioneta que, por supuesto, muy poca gente en Argentina puede comprarla. Pero, por ejemplo, me quedé viendo y le digo, ¿cuánto sale algo así? ¿Cuánto sale, Maxi, este tipo de camioneta, por ejemplo? Estos vehículos, al ser importados, están en dólares, así que en este vehículo vamos a hablar que estamos alrededor de los 95 mil dólares, más o menos. Claro, casi como... ¿Hay gente que viene y tiene esa plata, 95 mil dólares, y lo paga de contado? Sí, tal cual. Ahí tenemos mucha gente que la busca. Es un vehículo también muy buscado. Es hermoso en sus características, como pudiste ver. Así que realmente son vehículos que se pagan. ¿Qué recomendación, por último, ya para cerrar, para darle a la gente que compra o que quiere comprar un vehículo, ¿cuál es la recomendación hoy? Si tiene toda la plata, venir y pagarlo. O, por ejemplo, dan las concesionarias financiación, ¿cómo están con el tema de los intereses? ¿Cómo se financian los vehículos? Bien, lo recomendable, lógicamente, es siempre venir a un concesionario oficial. La idea es resguardarse en seguridad, que es lo más importante. Y de ahí en más, el efectivo, sí, también tenemos, obviamente, financiaciones bancarias, también hay financiaciones propias, hay distintos tipos de canales que puede llegar a acceder al cliente. ¿Y los intereses que aplican, es más o menos, viene como va dando la inflación en Argentina? Los intereses, sí, inclusive siempre están acorde a la inflación, inclusive en estas últimas semanas hemos tenido una baja en esas tasas, lo que habla de que los bancos realmente siguen apostando a que la gente se siga financiando para poder acceder a lo que necesitan. Muchas gracias. De nada. Bueno, ya saben, un vehículo, más o menos, por lo menos 3 millones de pesos se necesitan como de base para comprar un vehículo usado. Y les queríamos mostrar esto, que mucha gente dice, bueno, tengo unos ahorros y lo vuelca directamente a comprar un vehículo usado, porque, bueno, de alguna manera todo va subiendo su precio, ahí tienen un resguardo de la plata que tiene guardada. Es el tema del que tiene un pesito ahorrado, plazo fijo, el que tiene, cobró una herencia, cobró dinero de alguna manera o tiene dólares, dice, ¿qué hago con esto? No quiero guardar la plata y te volcás a un auto usado que permanentemente viene subiendo, como ha aumentado durante gran parte del año. Y para algunos es la única forma de evitar que ese dinero se devalúe o piensan que es la única forma, tal vez, de evitar que pierda valor. Marcela. Y sí, claro, y busca eso, porque supongo que algunos, Maxi, vienen así con todos los ahorros que tenían, como lo último, dicen, bueno, lo invierto como capital. Sí, realmente hoy, a ver, buscar estos distintos tipos de canales en el que resguardemos el dinero, entendemos que los plazos fijos, si bien van detrás de la inflación, el vehículo siempre va por delante. Entonces, el cliente sabe que teniendo un mercado que está a demanda, que está buscando, que está también necesitando vehículos usados, ya sea para trabajo o para resguardo, como estamos hablando ahora, siempre es la mejor opción. Marcela. Y también lo que hemos sabido mucho es por el tema de los lotes, por ejemplo, también, por lotes en tierra, en terrenos que en determinados, o sea, siempre la tierra se va valorizando, revalorizando, así que es otra inversión que también vamos a estar averiguando de eso, pero hay gente que invierte o en vehículos o invierte, si no, en tierra. Te hago la última pregunta. ¿Qué pasa con el valor de la transferencia? ¿Compro un auto usado en la agencia o lo compro a un particular? ¿Cuánto es el valor de transferencia que se paga, el costo total, una vez que transferís un vehículo? El valor de la transferencia es el 5% del valor del vehículo aproximadamente, eso se da en cualquier modelo de vehículo, dado, bueno, se da un cálculo aproximado en la provincia de Mendoza. Muy bien. 5%. Bueno, gracias, Marcela, hasta luego. Hasta luego. Bueno, nosotros vamos a establecer contacto con nuestro colega Oscar Campi. Nos vamos. Ha pasado 13 minutos de las 13 y queremos consultarles sobre el tema sequía, un tema que viene trabajando nuestro colega desde hace ya varios días. Oscar, bienvenido a Noticiero. Hola, Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Noelia. Como te marcaban, la crisis hídrica no es un tema ajeno a los productores de la zona este de la provincia de Mendoza. Tuvimos la posibilidad de dialogar con Javier Di Silvestri, que es un productor vitivinícola del Oasis Norte del departamento de San Martín, quien más o menos nos brindó un panorama acerca de cuál es la situación que tiene a mal traer a los productores de la región. Y esto nos decía en diálogo hace un ratito nada más. El tema de la crisis hídrica en los últimos años nos ha afectado a toda la zona productiva de Mendoza, debido a que cada vez tenemos una menor cantidad de agua y como todos sabemos también el tema de que el cambio climático ha afectado. Cada vez hay más soles, hay más calor, hay más aportación. Entonces, día a día se ha ido complicando en las zonas del este y de toda la provincia la producción debido a que cada vez tenemos menos agua disponible. Lo de que no hay agua es algo que nadie puede culpar a irrigación ni a ninguna entidad porque no hay agua. O sea, no hay agua porque no nieva y no nieva porque ha cambiado el clima. La planta necesita agua, necesita agua para poder producir. Si no tenemos agua no podemos producir cantidades de fruta y calidad. Entonces, sí, ha afectado un montón a todas las provincias de Mendoza esta sequía. El problema está, Oscar, y a partir de esto, ¿cómo hacen para intentar regar los distintos cultivos de la región?